Madrid se inauguró en septiembre del 98, en febrero del 2001 hay más de 7.900.000 espectadores con una media semanal de 67.000 espectadores lo que estamos viendo es que en todos los lugares donde hay un kinépolis aumenta la frecuencia de visita al cine entonces estamos viendo que también en Madrid está aumentando la frecuencia de visita al cine y también es porque acercas más el cine al consumidor y realmente aprecia el cine en cuanto a objetivos de marketing, el objetivo de marketing es incrementar el nivel de ocupación y ese es el objetivo principal tanto del fin de semana como de entre semana que es el gran caballo de batalla ¿cómo incrementar el nivel de ocupación? pues hacemos acciones afrontando esas sinergias que digo con distribuidores con merchandising de cine cualquier cosa que podamos aprovechar con el cine el merchandising es un gran arma para las distribuidoras es un gran arma para nosotros y para potenciar una película y...